El mercado Riazor como su mejor territorio y el Betis tan solo ha incrementado su negra leyenda en el Estadio Coruñes, donde Abreu, ya en los primeros lances, despilfarró el primer indicio de tales argumentos. Sometidos a la tradición, los deportivistas asediaron la portería bética. Yalmiña toca para que Flavio permita a Prats exhibir sus reflejos. No los muestra Abreu en el rechace y Merino y Olías evitan lo que parecía inevitable. El peligro se cierne de nuevo sobre la meta andaluza tras el centro de Yalmiña, que rechaza la defensa y finalmente Hadji lanza desviado. Aisladamente llega la respuesta verde y blanca, pero aunque dicen que la ocasión la pintan calva, Finidi, cruzando en exceso el balón ante Songó, desperdicia la más clara del equipo andaluz en el primer tiempo. El colegiado madrileño Mejía Dávila se gana la primera repulsa del respetable, al no sancionar esta caída de Fran en el área, obstaculizado en su internada por Olías y Alexis. Con la sonora bronca se cierra el primer tiempo. Y a los seis minutos de la reanudación emerge la magia brasileña. Yalmiña patentiza su incuestionable genialidad. Al lanzamiento de esa falta que sume a Prats en la impotencia. El preciso y precioso toque de Yalmiña requiere la repetición del exquisito gol, que jalean las plateas riazoreñas con las que el brasileño no comparte su celebración, molesto con un sector del deportivismo. La adversidad del tanto lleva a Luis Aragonesa variantes de hombres y sistema. Cuellas releva a un gris Yarni y se reactiva el contragolpe del Betis. Aún así el deportivo persiste en su acoso y genera por medio de Fran una nueva oportunidad que el loco Abreu cabecea cerca de la madera. La presión bética despierta en los locales una cierta tendencia a la autoprotección, lo que propicia varias oportunidades para el empate. Primero lo intenta Fernando con ese zurdazo que detiene Sondor. Pero después el Betis goza de dos inmejorables opciones para revolucionar el encuentro. La primera provocada por el fallido despeje de Basir que Oli define en el graderío. Y la segunda, emanada de esta falta que ejecuta Cuellas, relevo de Yarni, toca Iván Pérez sustituto de Oli, pero Olías no logra eludir la excelente colocación de Sondor. A la media hora de esta segunda parte, una excelente individualidad de Basir en la que sortea a varios rivales. Planta al marroquí al borde del área bética. Allí Olías lo derriba, se gana su segunda amarilla y, consecuentemente, el camino del vestuario. En inferioridad numérica a su rival, los deportivistas se deciden de nuevo al asedio. Ahora Prats, en felina intervención, sí consigue anular el envenenado lanzamiento de Yalmiña. La réplica andaluza, Iván Pérez no concreta en su remate el medido centro definido. Y a diez minutos de la conclusión, los deportivistas dan la puntilla. Ahora el gol arranca de la picardía de Yalmiña, quien apresuradamente habilita para Basir. Y el marroquí sorprende a la zaga sevillana, bate a Prats y lleva el delirio a la grada. La celeridad de Yalmiña en el saque de la falta, la relajación bética y la concreción de Basir, sentenciaban una confrontación en la que Loco Abreu malograría una nueva ocasión para redondear el marcador. Pero la suerte estaba echada en la resolución de un partido que mantiene al deportivo en tierra de nadie y deja en cuestión la candidatura europea del Vendis. La celeridad de soleada en Santander a dos equipos, Racine y Celta, en situaciones diametralmente opuestas. Por su difícil posición en la tabla, a los cántabros solo les valía un resultado, la victoria, y desde el principio se fueron en busca de la portería de Dituriel. El plantamiento de Ureta era claro. Contener atrás y jugar a la contra en busca de la sorpresa, como así lo intenta aquí Jaim Revivo de volea. A la media hora de partido el Celta deja de ceder la iniciativa y empieza a tocar más el balón y a poner en apuros a Ceballos. En un error defensivo de Schurrer, el equipo gallego estuvo a punto de adelantarse si no interviene Sietes, enmendando el error de su compañero en presencia de carete. El Celta pasa a dominar el partido ante un encogido Racine. Ceballos detiene este cabezazo en plancha de carete. En esta jugada el delantero portugués no acierta a superar en el uno contra uno a Ceballos en una gran oportunidad. Las ocasiones del equipo gallego se suceden. Internada de Revivo y su centro lo despeja a Körner Schurrer. El meta Ceballos se convirtió en el mejor jugador racinguista. Aquí mete la manopla para despejar una falta botada por Revivo. Hacía tiempo que el Santander no llegaba a la portería del Celta. Este manso remate de cabeza es de José Félix Guerrero. De nuevo Ceballos despeja a Körner un centro cerradísimo de Oscar Vales. El 0-0 no hacía justicia a lo que había pasado en la primera parte. La segunda comenzó con dos ocasiones para los dos equipos. La primera para el Racine, pero Bechasnik voleó demasiado alto. Y en la otra portería, Merino corta un centro peligrosísimo de cadete. En el minuto 51, a los 6 de la segunda parte, el primer gol del partido, obra de Juan Sánchez en dos tiempos. Su primer disparo lo despeja a Ceballos y al segundo no llega Schurrer. Era el octavo gol en la liga del delantero valenciano del Celta y se situaba como máximo goleador de los vigueses. El Santander dispuso de su mejor ocasión en esta jugada. Error de Berges y Ditriel rechaza el remate de Alberto. Luego el público reclamó penalti en el forcejeo entre Ditiel y Guerrero. La presión ofensiva de los locales da su fruto en el minuto 70 con el gol de Correa. Un gran tanto de cabeza del delantero uruguayo tras el centro de Bechasnik. Era el decimocuarto gol en la liga del máximo goleador racinguista. Con el tanto del empate, el Racine se crece y Alberto con este disparo está a punto de lograr el segundo. Segundo gol que no se hizo esperar. Son los mismos protagonistas del primer tanto, pero ahora es Correa quien pone el balón en la cabeza de Bechasnik. En cuatro minutos, el equipo de Nando Yosu había dado la vuelta al marcador. Octavo gol del ruso en el campeonato. Gracia Redondo no pitó nada en esta jugada en el área entre Revivo y Taiz. Y en las botas de Jaim Revivo tuvo una gran oportunidad el equipo vigués para empatar, pero su disparo se marcha fuera por muy poco. Y la última ocasión del Celta en este remate de Berges a centro de Carpín. Al final, victoria del Racine sobre el Celta por 2-1. Los racinguistas rompen una racha de siete partidos sin ganar y los vigas convocaron una manifestación para expresar su repulsa hacia la gestión deportiva del Consejo de Administración Esportinguista. Más de 3.000 aficionados recorrieron las calles jijonesas y se congregaron en los alrededores del estadio. Allí permanecieron hasta pasada la primera media hora, mientras que en el interior, con las gradas medio vacías, hacía su debut el cuarto entrenador del equipo jijonés en esta temporada. El exdefensa internacional redondo sucedió en el banquillo a José Manuel Díaz Novoa. Pudo haber sido su buena mano o que el español se está tomando el final de la liga a título de inventario, pero el caso es que el Sporting apabulló a los blanquiazules que apenas inquietaron a la defensa y portero del anfitrión. Sobre todo, una avispa de vuelos urgentes y velocísimos, Cherichev. El ruso fue una pesadilla constante para la zaga españolista y a la postre el autor del gol que señalaría la segunda victoria del Sporting en la liga. Una indecisión de Toni, que fue sin embargo el mejor de su equipo, va a propiciar la primera gran oportunidad para el Sporting. Como ven, el despiste del guardameta es de los que marcan época. El expreso ruso llega a toda máquina y Toni no tiene otra opción que la comisión de un penalti. Así al menos lo vio García Aranda, que le mostró tarjeta al portero. La responsabilidad de su lanzamiento se encomienda al debutante Salva, que dispara duro y al centro. Pero el exolímpico le adivina la intención y ataja. No es extraño, tras arreglar el desaguisado, que Toni le dé las gracias a la providencia. Al mismo tiempo Camacho ve una nueva tarjeta que se justifica en su apasionamiento verbal. Otra vez Toni se convierte en un muro infranqueable al saque de esta falta por parte de Nikiforo. El durísimo disparo del ruso es desviado por pralilla, pero Toni, en un bello escorzo, impide que el balón entre en sus posesiones. Y ya en el segundo tiempo, el mismo aguijón rojiblanco en forma del velocísimo Cherichev, vuelve a poner en aprietos a Toni. Finalmente, tanto va el cántaro a la fuente que acaba rompiéndose. Iban 21 minutos cuando Cherichev consigue por fin batir a Toni. Increíble que con su estatura el ruso pueda cabecear entre las torres blanquiazules. Un gol que llena de alegría al nuevo entrenador rojiblanco. Ahora la carrera por la banda es de José Manuel y otra vez van a intervenir los dos protagonistas de la tarde, Cherichev y, como no, Toni. Los únicos apuros para Juanjo en el saque de una falta. Su fallo lo arreglan los defensores, despejando lejos el peligro. Y hacia el final del partido, dos relativas ocasiones para cada equipo. Esta primera del español que ataja a Juanjo. Y esta otra de Tomás en jugada personalísima que detiene, en una más de sus buenas intervenciones, Toni. Para los rojiblancos, pese a su anticipado descenso, el pitido de cierre de García Aranda fue la ocasión de escuchar una cerrada ovación. Para Camacho, el final de su suplicio. Porque el primer tiempo ha sido, a mí me ha dado lástima, de mí mismo, como entrenador. No sabía qué hacer, a cuántos quitar, ni nada de nada. Quería jugar yo también, pero no me dejaron. Es que es la hostia, es que es lo de banquillo, lo de banquillo, perdonad por la expresión. Pero es que hay que vivirlo, ¿eh? Es una tensión totalmente distinta del jugador. Hay que vivirlo. Estoy defendiendo a un equipo con un gran prestigio, con un gran historial. Y eso te da cierta responsabilidad, ¿no? La tarde ha sido agradable. Mucho mejor que el partido que han disputado el Mallorca y el Mérida. Uno de los peores de la temporada. El grupo de Cooper da la sensación de tener la mente en otros objetivos. Y sin embargo, goza de la mejor clasificación en una campaña envidiable. Pero el encuentro de esta tarde en Palma no es precisamente de los que crean afición. El Mérida, que anda necesitado de puntos, lo ha intentado. Su mejor hombre ha sido Sabas, pero el madrileño no ha tenido su tarde. A pesar de las dos ocasiones claras, los visitantes han salido de vacío de Luis Sillar, gracias a un gol de penalti. La acción ha sido en el minuto 22. Falta que lanza a Stankovic. Luis Sierra salta con Marcelino. Mejuto González, muy cerca de la jugada, señala penalti y tarjeta al central emeritense. El argentino Oscar Mena no desaprovecha la ocasión y consigue el 1 a 0, que al final sería el resultado definitivo. A partir del gol, el Mérida ha quedado tocado. Incluso el Mallorca ha tenido alguna oportunidad de aumentar su ventaja. En esta jugada, Esquerro a punto está de sorprender a Montoya, que tiene que enviar a córner. La segunda parte ha sido incluso más irregular que la primera. El Mérida ha salido a por el empate, pero, como hemos dicho, no ha tenido su día. En el minuto 15, la salida de Montoya de su área ha provocado la jugada espectacular de la tarde. El remate de Romero, a punto ha estado de convertirse en el gol de la jornada. En el 19, buena acción atacante del Mérida. El remate final e inocente es de De Los Santos, que acaba en las manos de Quique. En este segundo tiempo, el equipo de D'Alessandro ha tenido más tiempo a la pelota, y en el minuto 24, se sucede la ocasión más clara para el Mérida. Ha sido esta jugada de Sabas, que Olay Zola neutraliza enviando a córner. Una nueva oportunidad de los visitantes es para Biagini, pero Quique, bien situado, bloca sin más problemas. En el tramo final y con los jugadores más cansados, los de refresco, como Moya y Escurza, crean peligro en el área de Montoya. Al final, 1 a 0, tercera victoria consecutiva del Mallorca, con goles a balón parado, que vuelve a situarle en zona UEFA y en la cuarta plaza de la clasificación. El Mallorca lleva dos partidos sin encajar ningún gol, y es el segundo equipo menos goleado de la categoría. Bueno, yo creo que el primer tiempo se jugó bastante bien. El segundo se perdió muchísima precisión con la pelota, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la jugada de contragolpe, que se presentaron como para haber tenido un poco más de tranquilidad en el resultado. Después de llegar arriba de todo, bueno, yo voy cada partido. Uno piensa siempre, sueña, y todos tenemos unas ilusiones bárbaras de llegar lo más arriba posible, pero sabemos que esta es una liga muy difícil, que hay varios equipos que estamos peleando por cosas importantes, y bueno, hoy sería muy aventurado hablar de Liga de Campeones, pero si seguimos con esta línea, ¿quién te dice que en dos o tres semanitas se puede hablar de otra cosa? Para un partido que juego todo el tiempo, no he tenido la suerte de otras veces, ¿no? Me he encontrado en los primeros minutos con una ocasión muy clara, que no se ha ido a remachar, y luego una gran parada de Quique, y bueno, etcétera, he tenido tres ocasiones muy claras. He perdonado y, bueno, otra vez será, ¿no? Cuartos en la Liga, el Real Mallorca, pensando ya en la Liga de Campeones, y además tienen el 29 de este mes la posibilidad de alcanzar la Copa, aunque en la final van a jugar ante el FC Barcelona, el partido que se va a jugar en Mestalla, y que podrán ver por la primera de Televisión Española. Veíamos marcar un gol de cabeza a Cherisev en el Molinón. Vamos a ver ahora marcar de cabeza un gol a Víctor, un delantero que no destaca precisamente por su altura. A estas alturas de la temporada, casi todos los partidos se presentan como decisivos, y así llegaba este Valladolid-Compostela. Al final el Valladolid ha goleado al Compostela, al que le ha ganado por cuatro goles a uno. Y junto a esta goleada, vamos a ver el empate entre la Real Sociedad y el Salamán, con uno de los resultados sorpresa de la jornada. Se adelantaron los donos tierras con un gol olímpico de Pedro, pero se confiaron, y al final empató el Salamanca, que incluso tuvo oportunidades para llevarse la victoria. Un Valladolid más ofensivo que de costumbre, logró una importante victoria, que casi le asegura la permanencia ante un Compostela, que se vio afectado por lo madrugador del primer gol del partido. Solo se lleva minuto y medio de juego, cuando Benjamín y Torres Gómez, elaboran una buena jugada que cabecea a Víctor. El contundente comienzo, Vaisoletano marca el encuentro. Kresic acierta con su nuevo planteamiento. En cambio, Gabriel Leis parece no explicarse lo sucedido. Lo cierto es que el Valladolid se muestra preciso y brillante en su juego, y acorrala al Compostela. Rafa detiene el disparo de Benjamín. El Valladolid, además, ejerce una tremenda contundencia. A los 31 minutos logra el 2-0. Marcos y Víctor inician la jugada, y Klimovic anota el segundo tanto. El argentino lo celebra a cuatro patas. Es, probablemente, el mejor primer tiempo del Valladolid este año en Zorrilla. El equipo gallego se ve contra las cuerdas. Aún así, tiene una buena ocasión en el cabezazo de Fabiano a centro de Nacho, que despeja César. Pero el Valladolid se muestra como una apisonadora. A los 34 minutos, el 3-0. Las jugadas de Benjamín toca hacia atrás Llorente, y Péternac lo aprovecha para batir a Rafa. En la repetición vemos la mala fortuna de Llorente en su intento de despeje, y la habilidad de Péternac para llevarse el balón y alojarlo en la meta gallega. La grada, como en los mejores tiempos de la temporada pasada, lo celebra con la ola. Pese a todo, el Compostela no se rinde. Pasan dos minutos y medio del tiempo reglamentado de la primera parte cuando Pénez culmina una buena jugada de Fabiano y consigue un 3-1, que al menos guarda algo de emoción para el segundo tiempo. Pero el Valladolid en ningún momento se deja sorprender. Nada más reanudarse el juego, Nacho evita el cuarto gol tras el cabezazo de García Calvo. A los 12 minutos, los gallegos reclaman falta dentro del área vallisoletana por juego peligroso de Lozano sobre Lecumberri. Vito Arceo deja seguir la jugada, y en el contraataque, Péternac es derribado por Nacho. El defensor del Compostela avería la tarjeta roja por esta acción. Los gallegos jugaron más de media hora con 10 hombres. Esta es la repetición de la falta del capitán del Compostela, mientras Lecumberri tuvo que abandonar el terreno de juego. Con todo a favor, el Valladolid es el que disfruta de más oportunidades. Rafa detiene el cabezazo de Víctor. El Compostela solo está cerca del gol, en un lanzamiento de falta de Hernández. Por contra, los locales consiguen el 4-1 a los 44 minutos. El envío es de Benjamín, y Canabal, tras chocar con William, consigue su primer gol con la camiseta vallisoletana. El jugador cedido por el Madrid solo llevaba 20 segundos sobre el césped. Celegró el tanto de manera especial. Es la repetición del cuarto y definitivo gol del Valladolid. Un Valladolid que consigue la tranquilidad en la categoría, todo lo contrario que un Compostela que continuará sufriendo para lograrlo. La victoria hoy era una de estas victorias, vamos a llamar, decisivas, porque uno de los rivales directos, hemos dejado nueve, pero en realidad diez puntos detrás. Quizá el gol tan temprano fue el que nos descompuso ahí unos minutos, y parecía que el equipo no estaba bien asentado, parecía que estábamos un poco alocaos, queríamos ir pronto por el empate, y nos precipitamos un poco. Quizá eso fuera la impresión de que arriesgáramos demasiado. La Real Sociedad y el Salamanca disputaron un interesante encuentro de gran compromiso físico y de entrega absoluta en pos de sus respectivos intereses. La Real en lucha por la cabeza y el Salamanca por el huir y el descenso. Los de Chechu Rojo presionaron en todo el campo y no renunciaron al gol con presencia ofensiva notable. La Real tuvo su mejor elemento en Javier de Pedro, que no pudo acabar el partido. A los trece minutos del primer tiempo vio la primera amarilla por esta falta de guisca. Después de Pedro fue el mejor servidor de sus compañeros, que de haber estado algo más entonados, ahora se hablaría de una victoria realista. El Salamanca, que cerraba los huecos, aprovechaba a los de la Real para intranquilizar a Alberto. De Pedro no solo colaboraba, sino que era también el más decidido para el remate. El balón parado llevó siempre mucho peligro ante el marco de Esterea, como en esta oportunidad que vemos repetida. Y ahora una jugada individual de De Pedro en una tarde brillante del 10 blanquiazul, que para su desgracia no pudo concluir por expulsión en la segunda parte. El partido, que fue duro, tuvo unos minutos de virulencia cuando se sucedieron las faltas en poco tiempo. Aquí vio a la amarilla Kubauer por protestar y a renglón seguido se salvó milagrosamente de la segunda por esta entrada a Giovanelo. Poco después el austriaco disparó a las manos de Esterea. Y en el minuto 45 De Pedro firmó su actuación con este gol directo de saque de esquina. Esterea tocó el balón, pero no fue suficiente. De Pedro había conseguido un precioso gol, el cuarto que logra en el campeonato. Distintas tomas de este tanto que no bastaría para la victoria vasca. El segundo tiempo se vivió bajo los mismos presupuestos. Numerosos golpes francos en busca de remate aéreo. Hubo incontables faltas que desducieron un partido que no perdió interés en ningún momento. De Pedro continuó su recital y fue el hombre más activo de la Real durante los 70 minutos que estuvo en el campo. El Salamanca tenía también a su hombre director, el rumano Popescu, pero el remate era como siempre la parte débil de un Salamanca, por lo demás muy sólido. Y llegó la jugada clave, falta de Paulicic a De Pedro. El defensa vio la primera amarilla. De Pedro se precipita al sacar la falta antes de tiempo y ve la segunda tarjeta de manera lastimosa. El caso es que la Real perdió a su mejor elemento y a partir de ahí se vino abajo. El Salamanca llegó a embotellar al rival y tuvo el gol a su alcance en varias oportunidades, como esta en la que centra lana y remata Bellisca. La buena para los almantinos fue esta cuando Corino centró y un fallo de Picabea permitió a César Brito rematar a la red de Alberto. Fue un desgraciado lance del siempre seguro Picabea que lo acabó pagando la Real con la pérdida de dos puntos. Sexto gol de César Brito que también hacía justicia a los méritos del visitante. Corría el minuto 39. Después Mutiu Adepoiu tuvo el segundo realista en su bota derecha pero falló ante Estelea. El error de remate se trasladó al área de enfrente y Corino cabeceó fuera con todo a su favor. Y en tiempo añadido se produjo una jugada polémica con caída de Paulicic ante Kubauer que el árbitro interpretó como fingida. Segunda amarilla al croata Paulicic y expulsión cuando ya no había tiempo para más. La Real había desperdiciado una nueva ocasión de acercarse al segundo puesto. El gol bueno pero no ha servido mucho. Ya que no me ha echado a la calle y lo único que puedo hacer es pedir perdón al equipo y mirar hacia adelante porque esto continúa y hay que estar todos al 100% en estos últimos partidos. Les vamos a contar ahora lo que sucedió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu. Una vez más el Real Madrid volvió a demostrar que del equipo agresivo y excitado que se mueve por la Copa de Europa hay un gran trecho al gris y previsible que se maneja en el campeonato de liga. Ayer no pasó del empate a cero ante el Athletic que incluso en la segunda parte el Athletic de Bilbao tuvo oportunidades para llevarse el encuentro. Con todo, lo peor del Madrid en el encuentro de ayer fue la lesión de Morientes que no jugará el sábado que viene en Balaidos y es duda para el encuentro de vuelta de la Copa de Europa. Al Madrid europeo le sucede el Madrid anodino, ese que promete mucho en Europa y deja mucho que desear para sus aficionados en la liga. Ayer tenía una buena oportunidad para rehabilitarse y no hizo sino complicar su marcha en el campeonato. Fue un partido jugado con una frialdad ambiental en el terreno de juego y también en las gradas. Una frialdad impropia de un choque entre dos equipos de esta categoría. El Athletic se preocupó sobre manera de tapar las bandas al Madrid. Amavisca rompió en un par de veces el severo marcaje de la Reinser y de Echeverría. Los de Bilbao trabajaban bien en defensa y medio campo, pero mostraban un ataque romo. El Madrid lo intentó, pero no se parecía nada al equipo del miércoles. Raúl no tuvo fortuna en este remate. Lentitud, imprecisiones... Urzaiz se aprovecha del fallo de Seidorf y dispara desde lejos. Contemplamos una de las escasas y mejores combinaciones de la primera parte. Roberto Carlos Isúquer, quien repitió actuación voluntariosa a la vez que paupérrima. Roberto Carlos, con todo a favor, desaprovecha su ventaja. La Reinser, recuperado de una tendinitis, cierra el camino a Raúl. El delantero centra, pero Echeverría no tiene ningún problema para tapar. El máximo goleador del Athletic, la Razabal, quiso dejar su sello en el Bernabéu. Le complicó la vida a Ilner en este potente saque de falta. Segundo tiempo. Sale Pache Ferreira por Roberto Ríos para apuntalar la defensa. En el Madrid no hay cambios. Sin embargo, el partido pide una permuta rápida. El Athletic pierde parte de sus miedos. Urzaiz continúa atrapando balones y enganchándolos con potencia. El público abandona parte de su frialdad y muestra su desaprobación ante una actuación nada convincente de los locales. Y por fin un cambio necesario. Pitada para Súker, aplausos para Morientes. Y el delantero se deja notar. Falta al borde del área. La ejecuta Hierro y detiene con seguridad Imanol Echeverría. Carlos García busca la posición de un jugador, ayer escorado a la izquierda, que no entró demasiado en juego pero que siempre lleva peligro. Y ganda. Hierro tomó el mando de nuevo. La pelota le llega a Raúl en su más clara ocasión. Feinques necesitaba un hombre de mayor proyección en el medio del campo. Guti salió por Seydor. Pero el Madrid se extinguía en su pesadumbre y el Athletic dejaba marchar sus mejores ocasiones. Morientes demostró su chispa. Echeverría detuvo una jugada de gol en la que Víctor pide penalti de Urrutia. Hierro se sumó al ataque y conectó este potente cabezazo. Esta falta sacada por Guerrero le planteó menos problemas a Illner. La velocidad de Echeverría pudo ser determinante. Roberto Carlos evitó el remate. Otro infortunio añadido fue el esguince de tobillo que se produjo morientes. La frialdad reinante se rompió en ocasiones con pitos o cuando este espontáneo saltó al campo. Ayer no todo fue igual. El silencio indolente recorrió el fondo sur, reflejo de una semana que empezó con pasiones y que acaba con padecimientos y clausuras.